muy buenas chavales qué pasa como estamos pues nada hoy vengo a enseñaros vale algunos ya lo habéis visto por separado pero bueno hoy quiero que lo veáis aquí juntito siguen separados todavía pero bueno la pareja de mayor que vamos a tener este año vale el macho como bien sabía es un macho agata vale portador de cabeza blanca de humo y la hembra es una clásica pura totalmente clásica esta no aporta nada pero bueno comentaros yo siempre he tenido la cosilla con el tema de los hirgaros mutados en cómo sacar una mutación en específico de si tienen que hacer los dos tipos de pájaros mutados o si con el macho se ha mudado la en verdad clásica poco a poco podamos ir sacando algunos mutados entonces comento de esta pareja vale si tenemos la suerte de sacar algo vale serían de las hembras que saldrían saldrían o bien agatas o bien humo 2 y 2 4 y 4 depende lo que sacaríamos vale los más chicos los machos serían clásicos portadores de ágata o clásicos portadores de humo y de ágata eso no se podría ver hasta hasta el ir a este mudado entonces mi pensamiento como veis vale yo creo que los mayos y se me da bien pues mi pensamiento por ejemplo si sacamos dos hembritas una humo una ágata pues a dos hembritas quedármela meterla con este mismo macho quedarme otro macho y poco a poco sacando mutaciones yo vale no tener que comprar ningún mayor más sino y yo sacando mis propias mutaciones y poco a poco ir viviendo y llegando a los pájaros que queramos conseguir vale las hembras más tranquilas como la vais preciosas con hembras básicas pero quiero que veis las diferencias entre las hembras estas vale siento una hembra de higueroparva que es esta vale sale tiene anilla rosa la diferencia es bastante abismal vamos vale nada comentarlo que a ver si tenga más suerte el macho espectacular está un poco loco pero bueno poco a poco se irá adaptando viendo que yo solamente le voy a dar buen trato ahora tenemos un jaulita de metro la hemos puesto verde por todos lados a ver si se sientan cómodos hoy le hemos retocado al pájaro al macho ágata pelín el pico pero tenía un pelín largo por eso también está algo más nervioso pero bueno bueno chavales nada va subiendo la cosilla veo que va gustando mi canal yo estoy intentando subir el nivel vale recomiendo echar un vistazo a vídeo atrás y ver que esto ha avanzado bastante pasamos con unas aulas pequeñas subiendo los poquitos que teníamos y yo creo que la cosa va avanzando tanto en calidad de vídeo calidad de pájaros buena comida buena alimentación limpieza súper importante y nada bueno lo dicho un buen like suscribirse y nada chavales hasta luego